Un, dos, dos, tres ¿Ves lo que pasa cuando pasa? ¿Dónde estás? Esa es tu casa siempre Una tras una no hay ninguna Amenaza en tu abrazo siempre Date cuenta, sé mi amigo ¿No ves que te necesito? Date cuenta, sé mi amigo ¿No ves que te necesito? Porque si vieras, porque si vieras, porque si vieras Todo lo que siento Porque si vieras, porque si vieras, porque si vieras Todo lo que siento Date cuenta, sé mi amigo ¿No ves que te necesito? Date cuenta, sé mi amigo ¿No ves que te necesito? Y al fin de cuentas, estás conmigo Y al fin de cuentas, estoy contigo Y al fin de cuentas, estás conmigo Y al fin de cuentas